El cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por la intención de provocar en el espectador diferentes sensaciones, tales como pavor, terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad y hasta preocupación. Los argumentos frecuentemente se desarrollan en un ámbito de fuerzas, eventos o personajes de naturaleza sobrenatural, a menudo de origen criminal o extraño. La salida de los obreros de la fábrica de Lyon de los hermanos Lumière fue filmada en París el 19 de marzo de 1895. Se grabó por medio de un cinematógrafo patentado por los mismos hermanos y mostraba a obreros trabajando en una fábrica francesa. Esto se convertiría en las primeras escenas en mostrarse, marcando un antes y un después en la presentación de imágenes en movimiento. La cinta fue exhibida de forma comercial el 22 de marzo de 1895 en la Sociedad Francesa de Fomento de la Industria Nacional, obteniendo un gran éxito. La primera cinta considerada de terror fue La Mansión del Diablo, dirigida e ideada por George Melias, la cual se estrenó el 24 de diciembre de 1896 en París. Esta dio paso al cine de terror que, durante la misma, el cine era primitivo y Francia se posicionó como la gran realizadora de los antecedentes del género cinematográfico. Ed Gein fue un serial killer y saqueador de tumbas nacido el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin, Estados Unidos. Era un hombre solitario y quien estaba dominado por una madre posesiva a la que, más allá de haber perdido la vida, aún continuaría teniendo potestad sobre Ed. Él solo recordara a Augusta, el nombre de su madre, los recuerdos podían dominarlo, comenzando así una locura de crímenes. La naturaleza de sus actos fue de tal magnitud que inspiraría películas consideradas icónicas en el cine de terror. Entre ellas destacan Psicosis, estrenada en 1960, La Masacre o Matanza de Texas en 1974, y El silencio de los inocentes, protagonizada por Anthony Hopkins en el año de 1991. Psicosis es la mayor obra de Alfred Hitchcock, además que es considerada como uno de los íconos o clásicos del cine de terror. Psicosis fue la primer película estadounidense en mostrar un inodoro en funcionamiento. En la escena que plasma la sangre que aparece en la ducha, se empleó o se utilizó chocolate ya que, por su densidad y su similitud con el líquido vital, fue aprovechado que se trataba de una película en blanco y negro, por lo que se acercó a la idea que tenía el productor, y todo salió como se había planeado. El director de Carrie, Brian De Palma, estrenada en 1976, ya contaba con el nombre de una actriz para la interpretación del papel de Carrie White. Sin embargo, más allá de conocer el trabajo de la también actriz Cici Spicek, permitió que la actriz audicionase para el papel. Cici se presentó a la audición con un vestido viejo que no había usado desde la escuela primaria y con el cabello peinado hacia atrás con abundante gel. Cuando terminó la audición, esperó en el estacionamiento mientras su esposo, Jack Fisk, revisaba su audición junto al resto del equipo de producción. La interpretación fue tal que Fisk abandonó las instalaciones y se dirigió hasta el estacionamiento. Le informó rápidamente que el papel era suyo, antes que Cici cambiase de opinión. Además que, para la película, Spicek tuvo que pasar largas horas con el vestido bañado en sangre falsa para darle continuidad a una de las escenas más icónicas de la película. El rodaje de la cinta Poltergeist, la pequeña Heather Carroke de siete años quien interpretaba a Carol Freeling, en realidad nunca estuvo tan asustada durante la película, excepto cuando tuvo que grabar la escena donde se debía aferrar a la cabecera de la cama para que un vórtice de viento no la succionase. Después de filmar dicha escena, el director de la cinta, Steven Spielberg, tuvo que consolar a Heather dado que el sobresalto en la niña era extremo. La película estrenada en el año de 1982 generalmente es citada como maldita pues, pocos años después de su lanzamiento, fue asesinada la actriz Dominique Dunn y murió la pequeña Heather por una falla intestinal. En 1909, Robert Eugene Otto afirmó que uno de los sirvientes de su familia en Kai West, Florida, puso una maldición vudú en un juguete que le habían regalado en su infancia. A dicho objeto le habían nombrado Robert. Según Otto, Robert solía moverse misteriosamente de una habitación a otra, derrumbaba muebles y era capaz de mantener conversaciones con el pequeño. El juguete fue guardado en el ático hasta la muerte de Otto en 1974. Nuevos propietarios se mudaron a la vivienda de Florida y confirmaron que las actividades misteriosas que ocurrían ahí eran producto del muñeco. Hoy en día, Robert está en exhibición en Custom House en Florida. Esta historia sería la que inspiraría a Chucky el muñeco diabólico, estrenada en el año de 1988. Los directores de la cinta La Bruja de Blair buscaban resaltar el realismo en la película, por lo que entregaron a los actores un mapa, varias cámaras, más todo lo esencial para sobrevivir por 72 horas, para que estos se dirigieran al punto de encuentro acordado, quedando totalmente solos en el bosque. En secreto, el equipo de filmación seguía los pasos de los actores, provocando en medio de esto distintos sonidos en el mismo bosque. En las últimas horas de rodaje, por las noches los ruidos se intensificaron, los cuales no permitían dormir a los protagonistas. Estos sacudían las tiendas de campaña y reproducían las grabaciones de varios niños riéndose, por lo que muchas de las reacciones de horror de los actores se consideran verdaderas. En la película de Viernes 13, escrita por Victor Miller, en sus inicios el protagonista había sido nombrado Josh. Sin embargo, para los productores, las características con las que contaba el personaje y los actos que estaba por realizar en toda la cinta no combinaban con el nombre, dado que opinaban que sonaba muy tierno o incluso hasta amable, por lo que se cambió el nombre a Jason Borges, el psicópata y joven hijo de una cocinera campesina convertida en asesina. En la versión francesa, Jason también fue llamado de una forma diferente, siendo Jackie el nombre del protagonista, sin embargo, regresó a su nombre original a partir de la segunda entrega. Tras su lanzamiento en cines, reunió más de 39 millones de dólares, iniciando con un presupuesto de 550 mil dólares, lo que lo convirtió en un éxito en taquilla en el año de su lanzamiento. La película de actividad paranormal The Oren Pelley, estrenada en el año de 2007, sorprendió y asustó tanto Steven Spielberg que el icónico director tuvo que terminar de ver la producción hasta la mañana siguiente. Además, señaló que las puertas de su habitación se habían cerrado por sí solas y no había podido salir hasta que un cerrajero llegó a la mañana siguiente a liberarlo. En esta cinta, los actores improvisaron casi la totalidad de sus actuaciones, dándole un toque distinto de realismo y naturalidad al ambiente en gran parte de las escenas, sin contar con la baja inversión en costos de producción, lo que fue alrededor de 15 mil dólares, y recaudando poco más de 193 millones en taquilla. Un estudio realizado en Reino Unido por el programa denominado La Ciencia del Miedo, concluyó que la película más terrorífica de todos los tiempos, al menos por ahora, es Sinister, del director Scott Derrickson estrenada en el año de 2012. Al resultado se llegó, luego de someter a un grupo de amantes del cine a ver producciones de terror conectados a equipos de monitoreo de frecuencia cardíaca, y de todos los contenidos, Sinister fue la producción que más sobresalto ocasionó en la audiencia, alterando la frecuencia cardíaca al pasar de 65 latidos por segundo 86, lo que equivale a un incremento del 32%. Los resultados del estudio también colocaron a cintas como La Noche del Demonio, El Conjuro, El Legado del Diablo, Actividad Paranormal, El Descenso y Los Huespedes, como las que más alteraciones en el ritmo cardíaco provocaron a los participantes.